Buenas tardes mi gente bonita, hoy este lunes maravilloso donde sí señora bonita estamos totalmente en vivo y el equipo completo de Que Pócar le da la más cordial bienvenida con un beso tronado, sabroso para usted que nos está haciendo el favor de vernos porque los quiero ver acurrucados en su camita, con pijamita, un cafecito, chocolatito caliente y por supuesto disfrutar de este su programa Que Pócar. Arrancamos porque no se habla de otra cosa que no sea de... El mundial. El mundial de fútbol, este fin de semana fue la ceremonia de inauguración y hubo una lluvia de celebridades, vamos a ver un poco de lo que se vivió. Hulk de los BTS, vimos también a Morgan Freeman y también se vivieron más momentos, ¿no Adriancito? Vaya impresión, los ojos del mundo están en esta justa deportiva y se aparecía ahí la sangre latina con Maluma y era... Tu cutaca, me distraje. Me distraje. Haciendo de las suyas Maluma pues está causando polémica tremenda, ¿quieren saber por qué mi querido televidente? Aquí te lo tenemos. No me hagan enojar por favor a mi Maluma, pretty boy, pretty boy, por favor. Habíamos escuchado que muchos otros artistas no habían aceptado la invitación de estar en la ceremonia de inauguración por cómo se han violado los derechos humanos tanto de las mujeres como de los trabajadores de otros países que fueron a construir los estadios y que se violaron sus derechos laborales, así como de la comunidad LGBT, QMAS. Entonces, muchos artistas dijeron, ¿saben qué? Yo no voy hasta que no se cumplan con respetar los derechos y se bajó Dua Lipa, Rock Stewart, también Shakira, ¿no? Ni siquiera aceptaron la invitación, pero les voy a apoyar. O sea, a lo mejor con este dinero pues no voy a hacer ningún cambio a lo mejor en la política, pero pues sí les voy a apoyar. Ahora, Maluma tiene fundaciones, o sea, Maluma ayuda a muchísima gente. Pero bueno, que ese dinero se quedara para las personas que están luchando por los derechos, ¿no? Pero no, con dinero no creo que se solucione el problemón que hay ahí a nivel de los derechos, pero bueno, finalmente. Pues para por lo menos hacer un refugio de personas, por ejemplo, LGBT, que pudieran salir de esa situación. No sé, no sé, pero creo que... No hay que ignorar el tema que está muy fuerte, sobre todo contra las mujeres. ¿Qué dijo Maluma? Porque él después ya más se sentó y pensando en qué iba a responder, ya entonces contestó a través de sus redes sociales. Este fue el comunicado que él compartió. Él dijo en redes sociales esta foto y esta imagen. Estoy más de acuerdo con una Shakira que ya, como las mujeres no se pueden mostrar, su cuerpo no puede mostrarse. Entonces, yo estoy de acuerdo en que no, Shakira, yo no haya ido porque dice, pues yo como mujer, ¿cómo? Es un punto que yo también pienso. Shakira es mujer, se pone en el lado de las mujeres. Maluma tal vez lo vea diferente porque es hombre. Y no estoy diciendo que sea insensible al tema, pero sí lo ve de manera distinta por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Pero bueno, vamos a la que sigue. Una cosa que caracteriza al mundial, por supuesto que son los mexicanos, porque nosotros estamos presentes en todo el mundo. Y si lo quiere ver, aquí lo tiene, porque los mexicanos hicieron de las suyas en las calles de Qatar. Y qué emoción me da de verdad ver a tantos mexicanos reunidos compartiendo esta alegría y bailando nuestro payaso del rodeo. Es única la picardía mexicana. Pero imagínese, señora bonita, en Ciudad de México hay un audio que las personas dicen, ya por favor que se calle, que no pase este carro. Se busca, se compra colchones, lavadoras. Bueno, pues un mexicano se llevó esto a Qatar, ¿lo puede creer? Imagínate la gente de allá lo que ha de pensar. ¿Buscando fierro viejo para vender? Oye, no creo que alcancen todos los espacios para meter a la cárcel a todos los mexicanos que van a, sin duda alguna, van a cometer alguna falta. Se les va a llenar la cárcel. Con que no esté mi hermano ahí. Ay, Dios mío, Dios mío. Mira, no iba a México. Ay, ya se me antojaba sacar las monedas de níquel. Ay, no. Qué cosa. Venga, o sea, y también se fue al hoyo una vez el muerto. Bueno, yo no sé, yo no sé qué pasó, pero... Ay, ya, Juan Vidal está, mira, más que enterrado. ¿Y saben esto dónde pasó? ¿Dónde? En Guadalajara. Exclusiva. Ay, con razón se me ha conocido el que estaba bailando. Ah, ¿dónde? Ah, caray. Chéquelo, señora, chéquelo. Bien, dicen que un clavo saca otro clavo, a poco no, o dos clavos. Oigan, ¿y cómo olvidar estas famosísimas frases de Niurka Marcos? Te topaste con el muro de Berlín, tú a mí no me conoces, bailas. Pues, ¿qué les parece si damos un repaso a todas ellas? Yo siempre... Es que el escándalo caracteriza a Niurka Marcos, por eso se ha convertido en la dama del espectáculo. ¿Y tu aparato favorita de Niurka? ¿Baila? Ah, I'm sorry for you. Esa me gusta. I'm sorry for you. Oigan, Ricky Martin ha estado enfrentando en los últimos meses una situación legal difícil después de que su sobrino lo acusara de abuso sexual. Es por eso que ahora se ha extendido por un año más, pues ahora Ricky Martin tiene una protección en contra de su sobrino. Bueno, vamos a ver cómo está la situación legal de Ricky Martin. Una situación que también lo ha alejado un poco de su familia, porque sin duda su hermana, que está de acuerdo en que su hijo tiene un problema, que incluso ya ayudó a que Ricky Martin que saliera avante y que no se le culpara precisamente de abuso sexual, bueno, pues están sufriendo una separación. Ya veremos en qué termina todo esto. Y bueno, María José cautivó con su mágica voz a todos sus espectadores que se dieron lugar en el concierto de Tlaxcala y así, de esta forma, la josa los puso a bailar. He corrido de sus éxitos. De verdad que el show de la josa es algo magistral. ¿Y saben quién también se presentó en Tlaxcala? ¿Quién? Cristian Nodal. Y llegó muy bien acompañado. Una locura, Cristian Nodal, su talento, su carisma. Y ahora sí que su novia que no se le despega a ningún momento, ¿eh? Oye, pero tanto amor, ¿a poco no empalaga? Ay, Valeria. Algo que quiere envidiar. Bien envidiosa. Bien envidiosa. Vámonos con... Mira qué nota le tenemos tan lejos del mundo del género regional mexicano, porque ¿qué creen? ¿Qué? El anuncio del fin de semana. Fíjense nada más, Edwin Cass y su esposa están esperando. ¡Qué bonito! Sí, qué bonita noticia. Nos da mucho gusto. Oigan, ¿ya vieron quién es la máscara? Cada domingo estamos viendo quién se destapa y qué personaje es el que ya deja la competencia. Vamos a ver cómo se vivió. ¿Quién es la máscara? Una... Con eso nos vamos a un corte comercial, pero no se mueve de sus lugares, porque al regresar, ¿qué tenemos? Ay, qué cosa lo que hicieron Ángela Aguilar y Juan Gabriel. Detalles de RBD, El Reencuentro. Además, una entrevista exclusiva con Napoleón, quien se despide de los escenarios. Y yo le voy a decir por qué William Levy es el hombre perfecto. Además, Rafael está de estreno, así que vamos y volvemos. No le cambien. Ya estamos con la fiebre del Mundial, porque no solamente es un evento deportivo, también es un evento lleno de show y espectáculo. Así que le damos la más cordial bienvenida a este su programa, Que Pócar, donde hoy tenemos un programa totalmente en vivo que no se quiere perder. Así es, muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta la puerta de sus hogares y por seguirnos en redes sociales, arroba Que Pócar TV y Que Pócar Oficial. Si le está picando la casa y quiere salir a algún lugar, no se preocupe, puede descargar la aplicación de Canal 4 en sus dispositivos móviles para que no se pierda el chisme que le traemos el día de hoy, que está buenísimo. Está buenísimo. Lunes de Azueto, lunes de Puente, tenemos las mejores entrevistas de exclusiva. De última hora habló la esposa de Andrés García y es que preocupa, pero a la vez indigna el caso. Esto se pone candente, pero vámonos porque los latinos han puesto el nombre de todos nosotros en alto en uno de los eventos más importantes, que es el Mundial. Así que, como acabamos de ver a Shakira, ella no ha sido la única que nos ha representado muy bien. ¿Qué ha tenido más impacto? Es la Copa de la Vida de Ricky Martin. ¿Para ustedes? ¿Guaca, guaca? Podría ser Shakira con su guaca, guaca. ¿Para ti, Adrián? Me está gustando el tucutaca, tío. El tucutaca. ¿Sabes qué? Hay que escucharlo varias veces porque seguro se nos va a pegar. Es el movimiento de cadera, ¿no? ¿Cómo le hace la chica? Se me figura mucho al tiki, tiki, tiki de Talín. Y sí, se trata de Gerald Piqué porque lo que suba se hace viral en redes sociales, por eso tiene que tener mucho cuidado que subirlo. Vimos muy enamorado de su actitud. Disfruta lo que dure. Uy. Ya sabemos que Piqué, pues, no es muy leal. Y es de los que dejan un hoyo, pero qué hoyo, ¿eh? En el corazón. Ya la vimos. Sí, ya lo vimos. Y es que sí, cuando hay una ruptura hay un corazón roto, hay una decepción. ¿Y cuántas parejas no han terminado en este 2022? ¿Hacemos un recuento? A ver. De verdad que... Digan lo que digan. Amamos a Rafael y va a ser todo un éxito este nuevo disco. Excelentes noticias para todos los fanáticos de Rafael. Vámonos con más. Y es que hay canciones que se hicieron todo un éxito y ahora las vamos a ver convertidos en memes. ¿De qué se trata esto? Me encantó este lunes con Sabor a Viernes. Digan, qué buenas noticias hay. Ya hubo una... Algo traman, se habló de películas, se habló de documental, posiblemente repetir streaming. No lo sé. Que Dulce María no pudo estar por lo que tuvo a su bebé. No, pues casi por nada. Oigan, ¿le vieron el vientre a Maite? Nos encanta el drama, pero sobre todo nos encantan las villanas. Esas que ponen a sufrir no solo a la protagonista, sino a nosotros como televidentes. Por eso es momento de darle un recuento a las villanas de las telenovelas. Los melodramas... Qué buenas villanas, qué buenas telenovelas. ¿A poco no televidente? ¿Cuál su favorita? Yo creo que está difícil, ¿eh? Está muy reñida. ¿Tú, Teresa? Yo me quedo con Teresita. Yo con Catalina Cris. Ay, sí, es que ella tiene un toque sin escrúpulos, era, aparte el parche. Híjole. Y maldita lisiada, casi ni era dramática. ¿No? Soraya Montenegro. Una buena telenovela tiene que tener una buena... Es clave. Un buen villano, es clave, definitivamente. Pero bueno, vamos a ver cómo los famosos, nosotros lo vemos ya exitosos, que han alcanzado la fama, pero no sabemos que detrás de esas historias pudo haber, pues, una infancia difícil. Escuchemos como quién es. Vámonos a un corte comercial, pero, Cristi, ¿qué tenemos en regresión? Ay, ahora es el turno de la colaboración de Ángel Aguilar con Juan Gabriel. Además, un famoso actor de Hollywood se retira en su mejor momento. ¿Qué está pasando? Todo esto y mucho más al regresar, no le cambia. Un canción tan hermosa con uno de los mensajes más potentes que nos regala este grande de la música que, Adrián González, tuviste la oportunidad de entrevistar. ¡Qué maravilla, muchachas! No saben qué placer... Un gran ejemplo de determinación, además, que es un talentazo. La gente aquí en Guadalajara, y no solo en Guadalajara, en todo México, lo adora. Y ya se quiere... ¿Qué artista no quiere hacer un dueto con Juan Gabriel? Afortunadamente, gracias a la televisión, la tecnología todavía es posible, aunque Juan Gabriel ya no esté su voz y su legado continúa. Y es por eso que Ángel Aguilar ha tenido la oportunidad de participar en este álbum de duetos con Juan Gabriel, el volumen 3. Escuchemos cómo es que ella cumple este sueño. Qué maravilla escuchar a esta niña chiquitita contando las canciones de Juan Gabriel y ahora ya en un dueto, un sueño hecho realidad. Así es. Oigan, y el guapísimo actor Chris Hemsworth, o a lo mejor usted lo ubica mejor como Thor, pondría una pausa en su carrera debido a que podría en un futuro padecer de Alzheimer. Y este no ha sido el único. Aquí tenemos el recuento de los famosos con esta enfermedad. Importante la prevención a tiempo para un buen diagnóstico ante estas enfermedades. Qué fuerte. Oigan, vámonos con más. Y es que hay rumores de que Aislinn Derbez y Sebastián Yatra tienen un romance. Bueno, pues le preguntamos al cantante colombiano a ver qué nos dice. Y también habló de este baile muy sensual que le hizo a Anita en los Latin Grammy. Muy halagado. Lo tenemos. Felicitó a Maluma y dice que no anda, que no le anden inventando cosas, que es solamente su amiga, la hija de Eugenio Derbez. Ay, yo no sé, pero si el río suena, es porque agua lleva. Así que mucho cuidado. A mí se me hace espectacular tanto él como ella. Me gustan. O con Anita, que ya le mostró interés. Anita le mostró el talento. Le mostró interés. Entonces, pues, a él no se quedó así como muy... Le mostró su mejor cara, amiga. Claro, claro. Oigan, y vámonos con una de las mejores voces que ha dado el mundo. Hablamos de la británica Adele. Este más sigue delicada nuestra queridísima Rebeca Jones. Es por eso que Matías Novoa, quien es protagonista de Cabo, comparte con la prensa si sabe sobre la situación de Rebeca Jones. Recordemos que Rebeca interpreta al personaje de su mamá en esta trama. Íremos muy pendientes de esta situación. Ay, yo creí que de Matías. ¡Ay, de Matías! ¡Ay, de Matías! ¡Ay, de Matías! ¡Ambos, ambos! Matías. ¡Qué guapo es! Muy pendientes de Matías. ¡Qué guapo! ¡De cerquita! Sí. Oigan, también yo sé que ustedes quieren recrearse la pupila con la belleza de las mujeres, pero sobre todo cuando usan una prenda que sin duda es la favorita, las tangas. Así es que vamos a ver a las famosas usando esta prenda. ¡Cuánto cachete, Dios mío! Y si usted quiere estar así con esa piel tan tersa y tan hermosa, está con nosotros nuestro queridísimo doctor Juan Sánchez Castillo, porque todavía estamos en el buen fin. Una súper promoción, doctor. Claro que sí. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, bienvenido? Buenas tardes. Bueno, después de ver tanto, ver a la mejor cara. Está bien, porque compras lo que necesitas, pero a un precio mucho mejor que cualquier época del año, entonces hay que marcar. Y solamente por el día de hoy y en este momento, para que por favor marque y cuelgue el teléfono y le vamos a hacer ese 20% de descuento en toda la línea. Yo sé que sus productos tienen una garantía, ¿así es? En la crema entidad, la crema entidad funcionan, definitivamente funcionan. Ahora que estuve en un congreso, va a aparecer, definitivamente. Tiene Instagram, tiene TikTok, tiene Facebook. Búsquenlo y ahí lo van a encontrar. Muchas gracias, doctor. Ahí está el teléfono, anótelo. Es donde tiene que llamar para tener una cara más bella que nunca. Muchísimas gracias, doctor. Gracias y que pasen y que sigan disfrutando este día de suerte. Así es. Nosotros vamos a un corte comercial, pero no se mueva de sus lugares, porque dicen que lo mejor viene al final. ¿Es esto cierto? No le cambian.